Si se me ve la lonjita, es porque ahí está esa lonjita. Y si ahí está esa lonjita, quiero que todas las mujeres que me ven en casa, que también tienen celulitis y la lonjita y el rollito por acá, digan, si esta vieja está ahí parada con sus lonjitas y su celulitis, yo también puedo estar donde quiera con mis lonjitas y mis celulitis, y eso me parece un mensaje muy bonito. Sofía Rivera Torres, que acepta su cuerpo tal como es, digo, no le vemos ningún problema, pero bueno, vean cómo le responde a los que la quieren criticar. Ay, hermana, por favor. Qué flojera contestar. Sofía Rivera Torres se sincera en exclusiva ante nuestras cámaras y reconoce lo difícil de superar el bullying debido a su apariencia física, burlas que sufrió hace algunos años. Sin duda, a mí me preguntaban el otro día qué es algo que he tenido desde chiquita y dije, pues, mis inseguridades, ¿no? La diferencia es que ahorita, pues, ya no permito que mis inseguridades me acomplejen, son cosas distintas. Yo sé que tengo tendencia a subir de peso, yo sé que tengo celulitis, yo sé que tengo de pronto algunas estrías, y cuando tengo que tomar fotos en bikini para algún personaje, cuando subo mis fotos a mis redes, de verdad que trato, no me interesa ser el ejemplo de nadie, pero como figura pública que te siguen tantas personas, sin duda lo eres, y eso implica una gran responsabilidad. Ella nunca ha tenido la intención de engañar a sus seguidores. Si se me ve la lonjita es porque ahí está esa lonjita, y si ahí está esa lonjita, quiero que todas las mujeres que me ven en casa que también tienen celulitis y la lonjita y el rollito por acá digan, si esta vieja está ahí parada con sus lonjitas y sus celulitis, yo también puedo estar donde quiera con mis lonjitas y mis celulitis, y eso me parece un mensaje muy bonito. No siempre es fácil, pero pues hay que saber, ahora sí que a palabras inútiles o oídos sordos, y hay que decidir qué queremos escuchar. Y manda un poderoso mensaje para solo escuchar lo constructivo. Las personas que tienen mayor inteligencia emocional, que se saben controlar, que se saben dominar, que se saben expresar, que se conocen, llegan más lejos. Entonces, no le des el poder absolutamente a nadie de hacerte sentir algo que no te gusta acerca de ti misma o de ti mismo. Eso está en tus manos y es tu responsabilidad. Hoy, bien, de lo mejor, Sebastián Reséndiz. René Strickler dice que uno de sus propósitos del 2024 tiene que ver con su físico. Vean de qué se trata. René Strickler ya se reincorporó a sus actividades laborales tras recibir el 2024 en compañía de sus familiares más cercanos. Tranquilo, en familia, rodeado de los seres que quiero. Faltaron algunos, nunca se pueden, ya otros tienen otra familia, ya mis hijos están casados. Entonces, ¿qué te digo? Pero bien, contento en familia y para mí es lo más importante, la familia. Así que, bueno, iniciar este año con toda la fuerza. Nos compartió algunos de sus propósitos para el ciclo que comienza. Primero, de ser mejor persona, de mejorar día con día, de decirle más a los que me rodean que los quiero. Y, bueno, bajar un poquito de peso. Esta fiesta siempre uno, con la fiesta siempre uno sube, pero, bueno, tratar de ser mejor, de ser un poquito mejor cada día. Finalmente, el actor se confesó más que feliz ahora que sus dos hijos tienen sus vidas en matrimonio. Princesa de Culiacán, así que, ¿qué te puedo decir? Es decir, feliz. Mis dos hijos felizmente casados. Vive hoy Diego Barrios. Muy bien. Él es un tipazo, el René. Oye, uno de sus propósitos es bajar de peso. Yo creo que el Latin Boiler y un servidor, ¿podemos ayudarlo, no, Paul? Sí, porque el Latin Boiler, que yo soy su manager, y aquí el Latin... ¿Qué tiene? ¿Qué traes el producto empresario, eh? Sí, traemos nuestro producto, que es el Latin Nutrition. Ya ves. ¿Y en qué te ayuda? A bajar de peso. Tenemos proteínas, quemadores, aminoácidos, pre-entreno. Todo para ayudarle a ti, René. Oye, la de carne estaba buena. Tú quedaste de traernos y nunca nos ha traído el producto. Es cierto, pero no fuera Pablo Montaño. Mira, Antaña le regalé unos BCAAs y no se los ha tomado todavía. No, ya me los tomé. El año pasado, pero este año... ¿Ya? ¿Ya empezaste? Es que también me trajiste un frasquito así. Ah, bueno. Es como probete, nada más. No te preocupes, Latin Boiler te va a traer los otros productos. Ah, eso sí. No te preocupes, aceptamos de MRS. Sí. Gracias por ver el video.